Buenas tardes con todos, acá le habla la noticia Punto Pelota. En una reunión de alrededor de hora y media de duración, el Barcelona y Messi han debatido sobre la posible salida del 10. Por parte del club comparecieron, mientras que al lado de Argentina fueron Jorge Messi, el padre, y Rodrigo, el hermano de Leo, y el abogado de bufete, Jorge Peucor. La Junta llevaba a cabo en las instalaciones del club que le dicen la Barca a Barcelona. Ha sido clara el Barca, mantiene su posición y sede Messi tiene con cláusula hasta el 2021 y tiene una cláusula de 700 millones de euros. El bando de Leo Messi también se ha mantenido firme por el acuerdo, que parece lejos todavía el astro de Rosario tendrá que esperar si quiere salir del club. Mientras que el directivo, aunque se posiciona totalmente en contra de dejar marchar al jugador por cero euros, también tiene una papeleta y de la gorda que soluciona.